Respecto a la segunda campaña de vacunación del 2013, que finalizó ahora hace muy poco tiempo, finalizó en noviembre más o menos, nos encontramos paradójicamente con algo alentador, que uno suponía que los stocks de Hacienda debían haber bajado en el departamento y sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que se mantuvieron, de que lo que esperábamos que teníamos que encontrar, realmente lo encontramos, lo cual creo que es algo positivo, aunque la Hacienda tenía muy poco valor y que no era rentable y demás, había gente que tenía dinero disponible y que en vez de ir a comprar el dólar blue, que estaba muy caro, salió a comprar Hacienda. Esa es una de las explicaciones que nos dieron. Yo creo que si encontramos el stock, algo de valedero de todo esto puede haber. De alguna forma puede decirse que esta actividad que ha sido creciente o al menos expectante en el año 2013, ¿podría volcarse hacia el 2014? Esta actividad siempre tuvo y va a tener mucho futuro en la medida en que abramos la cabeza, que nos dejemos de manejar paradigmas que ya fracasaron y por lo tanto le demos a la ganadería el empuje que la ganadería tiene que tener. Fundamentalmente aquí es necesario abrir el sistema de exportación, es necesario que cumplamos con una cuota Hilton que nos comprometimos ante el mundo que la íbamos a cumplir y hace varios años que por tener cerrada la exportación no lo hemos hecho. Puede que algún día el mundo diga la cuota de exportación que tenía, la cuota Hilton que tenía el país, se la damos a cualquier otro y nos quedemos con las manos vacías.